No te voy a consentir que me trates de ese modo ni que me hables en ese tono, Prudencio. Te recuerdo que antes de que casaras conmigo eras una por diosera. Y un ser humano que merece respeto. ¿Respeto? ¿Qué respeto he tenido yo? He sido humillado por ti y por mi hermano. Pero una cosa te digo, tanto no te querrás si no tienes el coraje suficiente para dar la cara y defenderte. ¿Aquí me tienes? Saúl, será mejor que te marches. Tu hermano no atiende razones. Veamos cómo andas de arrestos, hermano. Estoy para lo que quieras. Habla. Hablar. Lo que quiero es partirte la cara. ¿Cómo has podido? Mi propio hermano yaciendo con mi esposa. Nos amamos, siempre lo supiste. ¿Y mi honra? ¿Y nuestra boda? Nada me importa más que la mujer a la que ama, Prudencio. Malditos seas. Malditos seáis los dos. ¡No, por favor, déjalo, ven! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Parad! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Se acabó de golpearnos! ¡He dicho que Sanz se acabó! Estoy en mi derecho de querer arrancarle la vida, padre. Entonces eres un criminal, Prudencio. Julieta y yo nos amamos, aunque no quieras entenderlo. ¡Tú calla, Saúl! Prudencio. Marcha a la casona. El asunto es muy grave, pero en modo alguno habréis de resolverlo. ¿A golpes? Todo el pueblo ha sido testigo de vuestra infidelidad. La carta que me escribiste da fe de ello. ¡Adúltera! No te atrevas a insultarle, por favor. ¡Pues poco es! Así que preparaos porque esto no va a quedar así. Vais a pagar por todo lo que me habéis hecho. ¡Gracias!